¿Cómo leer las etiquetas de los alimentos? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Soy la doctora Melissa Tejera y el día de hoy les voy a enseñar cómo leer las etiquetas de los alimentos. Yo ya sé que muchos de ustedes luego quieren darse el gusto de tomarse una bebida, de comer algún pecadito, alguna golosina y a veces sabemos que lo que vamos a comer tal vez no es tan saludable. A veces sabemos que lo que vamos a comer es saludable, pero la verdad es que llega a ser muy lioso esto de leer las etiquetas, llega a ser muy confuso. Y la verdad es que yo les quiero enseñar justo en este video cómo las pueden leer e interpretar y justamente identificar cuánta azúcar que van a comer cuando elijan algo que tal vez no conocen. En las etiquetas nutricionales ahí pueden obtener la información. Y leerlas es súper sencillo. Nada más que la industria o las normas luego las hacen un poco confusas y los que no estamos entrenados en esto obviamente nos meten serios aprietos. Pero bueno, no te angusties. En este video te voy a explicar exactamente cómo las puedes interpretar y cómo no caer en pánico, pero sobre todo, cómo saber cuánto azúcar vas a consumir, grasa o proteína, en la bebida o el alimento que quieras comer. Bueno, pues les voy a empezar a platicar de las etiquetas. Debes de saber que las etiquetas nutricionales son sumamente importantes para la dieta de una persona que vive con diabetes. ¿Por qué? Porque te van a dar información muy precisa. Debes de saber que las etiquetas te dan información tal y como los carbohidratos, las grasas, te dan información de las proteínas, del colesterol, de las grasas trans y por supuesto te dan un informe de las calorías que vas a consumir. Debes de saber que cuando tú decidas comer algún producto que traiga una etiqueta, debes de saber que las calorías son en poco, en sencillo, son la cantidad de energía que te van a aportar. Normalmente las calorías que tú consumes deben de ser las que necesitas para trabajar, para pensar, para caminar, para que tu cuerpo se mantenga con vida. Todos tenemos una cantidad de calorías que necesitamos comer diariamente. Cuando nosotros decidimos comer más calorías de las que necesita nuestro cuerpo, esa energía tiene la capacidad de guardarse, pero se va a guardar como grasa, se va a almacenar innecesariamente y nos vamos a poner gorditos. Por eso es importante que tú sepas saber exactamente cuántas calorías vas a comer cada vez que ingieras algún tipo de alimento. Pero bueno, déjame explicarte de una manera muy sencilla. El mejor de los ejemplos es este. Por ejemplo, aquí, esto es un producto artificial, obviamente no es el que realmente está redactado en esta etiqueta, pero es para que tú te des una idea y una aproximación. Por ejemplo, si tú quisieras tomarte este envase completo, debes de saber que este envase tiene dos porciones, ¿ok? Quiere decir que este envase te ofrece dos veces la información que te van a dar en la etiqueta. Bueno, quiere decir que este empaque tiene dos tazas. Vamos a ver si es cierto. Mira, es muy sencillo. Aquí dice que el tamaño por porción es una taza. Ellos te van a dar información de cada taza que tú decidas tomarte de esa bebida. Aquí dice que hay porciones por paquete. Hay dos. Quiere decir que ellos te van a dar dos porciones si tú te tomas todo el paquete completo, ¿ok? Ahora, debes de saber que los expertos cuantifican una porción aproximadamente a 228 gramos. Quiere decir que ellos esperan que si tú te tomas esta taza tenga aproximadamente 228 gramos del producto. Esto es lo que ellos esperan. Fácil, no tiene mayor dificultad. Si ellos te están dando dos tazas, quiere decir que te vas a tomar el doble del producto. Quiere decir que te vas a tomar 228 de una taza. Y 228 de la otra taza te vas a tomar 456 gramos de producto. Fácil de interpretar. ¿Te das cuenta? Ahora, tienes que saber que este producto pues no te van a dar la información de las dos tazas porque si te la dieran de las dos tazas te salen números altísimos y te espantas y probablemente no te quieras tomar ese producto. Y entonces lo que hacen es que la norma los obliga a informarnos por porción por la taza. ¿Ok? Y entonces tú decidirás cuántas tazas te vas a tomar. Es bien fácil. Ahí te va. Fíjate. Aquí dice que hay dos tazas. Pero bueno, ya sabes que entonces el paquete de cometer te ofrece dos tazas y debes de saber cuántas calorías te va a dar. Es decir, cuánta energía te va a ofrecer. Dice aquí en la etiqueta nutricional que te va a aportar doscientas cincuenta y dos calorías. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? Mmm... No lo sé. Fácil. Vas a preguntarte ¿cómo fue que sacaron las calorías, doctora? O sea, propiamente ¿cómo sé cómo es que hay las calorías? Ay, pues bien fácil. Lo que hicieron los científicos fue decir oye, acuérdense que lo que te da calorías o energía para tu dieta ¿qué son? los carbohidratos las grasas y las proteínas. Entonces, sabemos que estas las tenemos que comer con mucha responsabilidad porque son los que tenían la capacidad de incrementar nuestros niveles de glucosa. Normalmente los que realmente tienen esta capacidad y que son los que tenemos que comer con mucho sentido de responsabilidad vienen siendo los carbohidratos es decir, los azúcares. Las proteínas y las grasas aunque propiamente no disparan los niveles de glucosa pues sí aportan calorías y sus desventajas que si son muchas las calorías que tú vas a consumir tanto de grasas como de proteínas pues probablemente empieces a subir de peso porque hay muchas calorías. Pero bueno, no te meto en bolas, te voy a explicar. Dígame, esto, esta etiqueta te dice que tienes 12 gramos de grasa en esta taza. Dicen que tienes hidratos de carbono totales, te dicen que tienes 31 y te dicen que tienes proteínas que te van a ofrecer 5 gramos de proteínas. Bueno, si estos 3 son los que aportan calorías vamos a calcular cuántas exactamente. Entonces, por ejemplo, si te aportan 12 gramos de grasa esta taza porque es lo que te dice aquí la etiqueta tú debes de saber que cada gramo de grasa que te consumas te va a aportar 9 calorías. Entonces, voy a multiplicar mis 12 gramos de grasa por 9 calorías y me va a dar la suma de 108 calorías. Quiere decir que nada más en grasa esta taza me va a ofrecer 108 calorías. No son tan poquitas, ¿verdad? Ahora, si yo tengo que calcular del azúcar, ¿ok? Aquí, los hidratos de carbono totales. Aquí dice que esta taza me va a aportar 31 gramos de carbohidratos. Esto quiere decir que cada gramo de carbohidrato me va a aportar 4 calorías. Vamos a sacar la cuenta. 31 gramos por 4 calorías me está aportando la cantidad precisa de 124 calorías. O sea, el azúcar que me está dando esta taza me está aportando 124 calorías. Y si yo decido calcular las proteínas, ahí les van. Las proteínas dicen que esta taza me aporta 5 gramos de proteínas. Entonces, estos 5 gramos, acuérdate, cada gramo de proteína que tú te comas en tu dieta te va a aportar 4 calorías. Entonces, 5 gramos por 4, 5 por 4, 20. Entonces, esta taza en proteína me va a aportar 5 gramos, pero significa que me va a aportar 20 calorías. En total, si yo me tomo esta taza de producto, debo de saber que voy a consumir 252 calorías. ¿Cómo saca esta cuenta? Pues, nomás sumé 108 más 124 más 20 y me dio 252. Bien fácil. Entonces, tú debes de saber esto porque te está aportando X cantidad de calorías. Ahora, quiero resaltar y voy a hacer aquí un punto bien importante. Normalmente, cuando los médicos o los trabajadores de la salud o los nutriólogos le recomendamos a un paciente comer algún producto o algún alimento, siempre nosotros estamos pensando que el paciente está consumiendo 15 gramos de carbohidratos. Si yo les digo a mis pacientes cómanse una manzana, estoy contemplando que esa manzana aproximadamente les va a dar 15 gramos de carbohidratos o de azúcares. Si yo le digo cómanse una rebanada de pan, estoy pensando que esa rebanada de pan les va a aportar aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Si yo le ofrezco a mi paciente comer arroz y le digo cómanse un cuarto de arroz, de taza de arroz blanca, blanco, yo estoy pensando que esa taza de arroz aproximadamente le va a dar 15 gramos de carbohidratos. Si yo le digo a mi paciente cómete una taza de fresas, yo estoy pensando que esa taza de fresas aproximadamente les va a dar 15 gramos de carbohidratos. Quiere decir que nosotros siempre vamos a tratar de recomendarles alimentos que les ofrezcan 15 gramos de carbohidratos. Eso es como muy importante y sobre todo para los pacientes que viven con diabetes porque los carbohidratos son los que suben sus niveles de glucosa más que las grasas o más que las proteínas. Por eso es que siempre estamos como checando los carbohidratos. Entonces, esta etiqueta nutricional si te das cuenta te está diciendo que te aporta hidratos de carbono totales, o sea, carbohidratos o azúcares que te aporta 31 gramos. ¿Cuántas manzanas estarías comiendo si te tomas esta taza? Dos. ¿Verdad? ¿Qué te llenaría más? ¿Comerte dos manzanas o tomarte esta taza de jugo? Probablemente te convenga más las dos manzanas porque te van a aportar prácticamente la misma cantidad de carbohidratos pero esta no tiene fibra, esta no te va a sentir lleno, realmente no tiene tantos beneficios, no tiene vitaminas, no tiene minerales, no es tan útil. Entonces, si tú te quieres dar el gusto de tomarte esta taza debes de saber que te estás comiendo dos porciones de carbohidratos. Entonces, esto es muy importante que tú lo entiendas para que cuando tú te quieras dar el gusto de comer algo que tal vez no está en tu dieta, sepas que te vas a consumir X cantidad de carbohidratos y lo estás sustituyendo y tal vez no sea la mejor versión del alimento. Así es que si te gustó este video, por favor, comparte, 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 comparte este video y de igual manera te quiero invitar que por favor te suscribas a mi canal de YouTube, activas las campanas de notificaciones y me sigas aquí en mis redes sociales. Recuerda que tengo Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Toma en cuenta que mi trabajo es ayudar a todas las personas que viven con diabetes a tomar buenas decisiones. Cuídate mucho, que Dios te bendiga y aprendan a leer las etiquetas para que al rato no andes batallando con tus niveles de glucosa. Los quiero. Adiós. Gracias. 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 Gracias.